Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Caterina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero enseñarles cómo es de que quedó mi torta de Kars. Es la tercera torta que termino hoy y la verdad es que estoy molida, parece que me hubieran dado un... que me hubieran pegado entre varios y bueno, me siento ahorita muy cansada, pero satisfecha con el resultado. Quería compartirles mi trabajo ahora. Yo ya me despido de ustedes, ya no los veo. Si es que tienen dudas, comentarios, preguntas, por favor háganlas aquí abajo. También les voy a dejar abajo de cómo modelar los autos Kars, que yo la vez que lo hice, pues los hice pequeños porque iban a ser toppers de... de... ¿cómo le llaman? de cupcakes. Y entonces eran pequeños, pero igualito los pueden hacer más grandes. Y también las recetas o links útiles, también todo lo dejo abajo. Y también mi email por si están interesados en tomar algún curso que doy de piñatería y también de modelado de figuras para adornos de torta. Pues todo eso, mándenme un mensaje y yo les respondo acerca del costo, acerca de cómo se da y qué cubre el curso y pues qué van a aprender, ¿no? También siempre me han preguntado cómo es de que lo doy el curso, si es que son videos grabados o si es en vivo. Pues es en vivo, de hecho es vía Skype y yo inicialmente les mando algunos videos que tienen necesariamente que verlos. Y sobre esa base, pues luego nos comunicamos vía Skype, trabajamos seis horas divididas en dos horas cada una para que ustedes aprendan de cero a hacer piñatas y también a modelar figuras para adornos de torta. Bueno, entonces mándenme un email si están interesados y seguimos en contacto vía Facebook, mi Facebook es Piñata Celebration y yo ahora les muestro la torta, ¿ok? Bueno, es esta la torta que hice de Cars. Como ven es una torta de tres pisos, tiene el nombre, el nombre pues en el primero, el primero tiene el nombre y tiene este, ¿cómo le llaman? Estas señales de tránsito, no muchas, algunas. Y por aquí, si se fijan, y por el segundo piso está decorado tipo del, en los lugares donde corren los carros y bueno, hay dos carritos ahí pequeños. Arriba está el tope principal que es Cars con dos banderines y también bolitas para adornar la altura de la torta y un pequeño autito a su lado como amigo. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado. Voy a tratar de darle vuelta, no creo que pueda porque le quité el plato giratorio, pero bueno, es esta por atrás, esto es por atrás y bueno, ven es muy bien simple y ahora vamos a darle por adelante y bueno, esa es toda la torta amigas, espero que les sirva, que les guste, seguimos en contacto, un besito para todos ustedes, bendiciones, siempre con Dios. ¡Chau!